Hey que tal loquitos y loquitas bienvenidos al tercer vlog acerca de mi viaje que fue a Quito hoy vamos a visitar un zoológico que es el zoológico de Guayabamba hay un montón de animales no voy a hablar claramente en el video van a aparecer los nombres de los animales en cada vez que cambie de de pedazo de video pero es super hermoso, es super bonito voy a poner una música que va a ser super chévere y pues espero que les guste y la próxima semana seguiremos con nuestro viaje así que no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.